Instrucciones para llorar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si eso le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del Estrecho de Magallanes, en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto. Tres minutos. Capítulo 68 de Rayuela Iban al pel tronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el tricialmato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y, sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba a los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas entreplumaban. Algo como un hulicordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las Mátricas, la jadeollante en bocapluvia de Orgumio. Los esproemios del marpaso, en una sobrehumística agopausa. ¡Eboe! ¡Eboe! Volpasados en la cresta de Murelio. Se sentían balpamar, perlinos y marulos. Temblaba el troc. Se vencían las marioplumas. Y todo se resolviraba en un profundo pínice, en neolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles, que los sordopenaban hasta el límite de las gunfias. Página asesina. En un pueblo de Escocia, venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las tres de la tarde, muere. Historia verídica. A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo, porque los cristales de anteojos cuestan muy caros. Pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa. De modo que se encamina a una casa de óptica, y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado doble protección. ¿A fin de curarse en salud? Una hora más tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor inquietud, descubre que los anteojos se le han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables, y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. Instrucciones para dar cuerda a un reloj Allá al fondo está la muerte. Pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano. Tome con dos dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo, y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Atelo pronto a su muñeca. Déjelo latir en libertad. Imítelo, anhelante. El miedo errumbra a las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse, y fue olvidada, va corroyendo las venas del reloj. Gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos. Y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Las líneas de la mano. De una carta tirada sobre la mesa, sale una línea que corre por la plancha de pino, y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parqué. Remonta el muro. Entra en una lámina que reproduce un cuadro de Boucher. Dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván. Y por fin escapa de la habitación por el techo, y desciende en la cadena de pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguir la causa del tránsito. Pero con atención, se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina, y que lleva al puerto. Allí baja por la media de nilón cristal, de la pasajera más rubia. Entra en el territorio hostil de las aduanas. Rampa y repta, y zigzaguea hasta el muelle mayor, y allí. Pero es difícil verla. Solo las ratas la siguen para trepar a bordo. Sube al barco de turbinas sonoras. Corre por las planchas de la cubierta de primera clase. Salva con dificultad la escotilla mayor. Y en una cabina, donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto. Se desliza hacia el codo, y con un último esfuerzo, se guarice en la palma de la mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!